El próximo viernes 29 de noviembre a las 12 horas, en el Salón Balmaceda de la Delegación Provincial de Linares, se llevará a cabo una actividad cultural abierta para toda la comunidad, en la que la cantautora nacional Tamara Águila presentará su adelanto del sexto disco. En esta ocasión se mostrará un videoclip de la canción Pan, que aborda temáticas como la relación entre la naturaleza y la subsistencia, el trabajo y la dignidad de las raíces folclóricas. El proyecto audiovisual es colaborativo e interdisciplinario e incorpora la danza, el diseño estético y las áreas artísticas y fue grabado en RARI, en apoyo de varias organizaciones locales. El viernes a las 12 del día, a mediodía vamos a hacer el lanzamiento del videoclip de una canción que se llama Pan, que es del sexto disco de Tamara Águila. Es una artista nacida en Punta Arenas, que vivió en diferentes lugares de Chile y está como hace un año y medio radicada en RARI y justamente este ha sido el contexto de reactivación de su carrera y de una manera bastante potente porque, por ejemplo, está el desarrollo del sexto disco, Naves, y también Tamara fue seleccionada hace poco en el Día de la Día de la Música en el Teatro Regional del Maule, ahí se presentó. Entonces también estamos como en todo este proceso de presentación del disco y quisimos traer un poco de la experiencia que ocurrió en el Teatro Regional del Maule acá, porque la verdad es que la presentación estuvo súper buena y ahí se presentó la canción Pan, que es la que se va a presentar ahora como formato video y es muy importante destacar que es un video que fue íntegramente grabado en RARI, con colaboración de organizaciones también del territorio de RARI como Tierra de las Artes, Parque Cultural Las Vizcachas, por ejemplo, y es un video en el cual participan mujeres de diferentes edades, desde una niña hasta una persona mayor, y la canción es una canción social de raíz folclórica que aborda el trabajo, la dignidad del trabajo, la relación con la tierra y también el traspaso también de saberes desde, en este caso, de grupos de mujeres. Y eso también es importante destacar porque vamos a aprovechar también el lanzamiento del videoclip, que va a tener un concierto breve también antes, para invitar a mostrar un video que también nos dimos cuenta que tenía ciertas similitudes con el video de Pan. Vamos a mostrar el video Señorita de Noa Soula, que es una artista de hip hop de acá de Linares, y después de mostrar esos dos videos, vamos a hacer una conversación justamente por los puntos en común que tienen ambos videos. El videoclip será acompañado de una presentación musical de Tamara Águila y un conversatorio con mujeres integrantes de los colectivos artísticos de Linares. La invitación es a todo el público, esto es para todas las edades, es un evento gratuito, también una oportunidad de conocer a una artista nueva o relativamente nueva en este contexto, y a conversar también, es un concierto conversado, digamos, más participativo, así que estaríamos muy felices de poder tener, ojalá, agrupaciones también de mujeres de acá, de Linares o, bueno, escolares no alcanzamos por un tema de tiempo, pero no sé, también sé que hay quizás algunos profesores también por ahí, están todos y todas invitados a participar del evento. La artista, quien ha desarrollado una carrera en diversos territorios, desde la Patagonia hasta Rari, busca reflejar una experiencia personal y migratoria, que ha sido reconocida por los referentes de la Gala del Día de la Música y los músicos chilenos, donde tuvo destacada participación. Su nuevo trabajo es el resultado del proceso creativo maduro, apoyado por destacados productores y músicos nacionales, y promueve ser de las grandes propuestas musicales del año. ¡Gracias!